Esta noticia es presentada por Super Hada Suavizante. 100 días de perfumación y frescura. Hospital Regional de Encarnación realizará una reingeniería para la atención e internación de pacientes en dicho nosocomio. Nosotros estamos, el Hospital Regional está abocado a la lucha contra patologías polivalentes, ¿verdad? Y también internamos y atendemos casos COVID, ¿verdad? Nuestra zona COVID, ¿verdad? Pero eso va a tener ahora una reingeniería, ¿viste? Estamos viendo ahora el aumento de enfermedades estacionales, cuadros respiratorios estacionales que no son COVID, que necesitan también un soporte de internación y todo eso. Entonces, probablemente vamos a suspender nuestra COVID, se va a ir totalmente al IPS y vamos a estar nosotros encargándonos de los cuadros respiratorios no COVID porque en IPS se están internando gente que no tiene COVID por enfermedades respiratorias, lógicamente, ¿verdad? Porque hay que recordar, el IPS es hospital respiratorio, ¿verdad? O sea, que tiene que atender en principio todas las patologías respiratorias. O sea, ahora el más prevalente del COVID, pero para salvaguardar la integridad de esos pacientes que no tienen COVID, ¿verdad? Vamos a destinar nuestra ala respiratoria a solamente cuadros respiratorios no COVID, ¿verdad? Por ejemplo, influenza, virus incitial respiratorio que está produciendo muchos cuadros gripales, ¿verdad? O sea, básicamente eso, todos los cuadros respiratorios que no sean COVID positivos, vamos a tratar de nosotros internarle acá para que no estén internados en el IPS porque es el mayor riesgo de contagio, o sea, hay mayor riesgo de contagio de contraer COVID, ¿verdad? Entonces, estamos organizando esa parte con la gente de IPS, ¿verdad? La atención será polivalente teniendo en cuenta los casos de aumento con cuadros respiratorios no COVID, influenza, problemas respiratorios, gripes y resfriado, de lo cual esto puede generar una confusión entre los pacientes.